Se dice que el proyecto está probado. Hasta la sede social de la localidad de Pangalillo de la comuna de Los Vilos llegaron representantes del municipio local acompañados del diputado de la región de Coquimbo, Daniel Núñez para dar a conocer a la comunidad el proyecto de la construcción del sistema de agua potable rural para el sector. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector de Pangalillo el municipio local encabezado por el alcalde Manuel Mascanian Julio se encuentra trabajando en este importante proyecto ya que el suministro del vital elemento es distribuido a través de camiones aljibe. En la oportunidad, profesionales de la Secretaría de Planificación Comunal expusieron sobre el proyecto de construcción del sistema de APR y dieron a conocer el trabajo que se ha estado realizando en esta materia. Sí, bueno, este fue un proyecto que se inició a finales del 2013 como le explicaba a la gente, este es un proyecto que pasa por muchas aprobaciones tener la aprobación de la Dirección de Vialidad, de la Ceremi de Salud la más importante también, la Dirección de Obras Hidráulicas es un trabajo bien extenso hay que ver todos los temas legales, los saneamientos de los terrenos trabajamos directamente con un abogado que nos apoyó la Ceremi de Obras Públicas ya trabajamos directamente con ellos en todo el saneamiento de los terrenos que todo esto tiene que estar regularizados a nombre del Comité de la APR también trabajamos con profesionales de ingenieros de la DOH fue un trabajo en conjunto en realidad también con nuestro equipo de la SECPLAC haciendo topografía si es un proyecto bien bonito, se empieza totalmente desde cero hasta tener la aprobación final que es la del Ministerio de Desarrollo Social que esa es la aprobación técnica que yo le decía a la gente pero después de lo técnico viene el tema político que los proyectos a nivel regional los seleccionan y los priorizan que hoy en día la parte ya final y definitiva que el proyecto ya está priorizado por el Intendente y ahora ya como lo anunció el Diputado para el próximo año sí o sí este proyecto se debería estar ejecutando Por su parte el Diputado Daniel Núñez señaló en la ocasión que existe el compromiso de parte del Ministerio de Obras Públicas y que para el 2018 estarán disponibles los recursos para comenzar con la ejecución de esta importante iniciativa Sí, yo cumplí una solicitud que me hizo el alcalde Manuel Marcarián de gestionar ante la Dirección de Obras Hidráulicas el compromiso que van a estar disponibles en el presupuesto 2018 los recursos para construir este Comité de Agua Potable Rural acá en Pangalillo algo que es fundamental porque son un proyecto de 550 millones de pesos que se requiere para darle algo tan esencial como es el agua que es la vida, que es la dignidad a las personas de este sector y no seguir dependiendo de los famosos y ya hasta alturas trágicos camiones aljibe y por lo tanto les venimos hoy día a contar a la gente acá las buenas noticias Reinaldo Fuentealba que es el Director Nacional de Obras Hidráulicas se comprometió y me dijo que estaban los recursos asignados para el 2018 y eso quiere decir que tenemos hoy día claro el compromiso del Ministerio de las Públicas para que acá se construya la PR que es una necesidad tremenda en este sector que la gente lo ha demandado por más de tres años y donde además se ha hecho todo un proyecto técnico desde el municipio de Los Vilos que nos da la certeza de que este proyecto va a funcionar muy bien una vez que ya esté construido el año 2018 El proyecto de construcción del sistema de agua potable rural para el sector de Pangalillo beneficiará a cerca de 100 familias Modesta Pizarro, Presidenta del Comité de APR de Pangalillo se mostró muy contenta por las buenas noticias que se entregaron para el sector Sí, por supuesto, muy contenta muy, muy contenta y muy satisfecha porque este proyecto la verdad es que me ha pelado el loma en él así que estoy muy contenta y muy agradecida a las autoridades que vinieron porque cuesta mucho traerlos La verdad es que un proyecto del agua es algo muy importante para un sector ¿no es cierto? Tener agua potable es lo más bonito que hay y trabajar por un proyecto es muy satisfactorio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video